Benzema renovará otra temporada más, otro error de la dirección deportiva, y llaman unos cuantos, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, segundo del día de hoy. Habéis tenido un primero analizando el partido de ayer, el clásico, lo tenéis aquí arriba en la tarjetita, por si no lo habéis visto todavía. Y vamos ahora por este segundo a hablar más detenidamente del tema Benzema. La semana pasada, el viernes, creo recordar, salió una información que, bueno, filtraron que Benzema iba a renovar una temporada más, lo dijo Fabricio Romano, creo recordar, lo dijeron periodistas reconocidos y demás, o sea, no es humo. Dijeron que iba a renovar una temporada más, lo filtraron, y claro, yo esos días no pude hacer vídeo, porque había otros programados del tema de la Champions, el sorteo de la Champions, la convocatoria de España, etc. Y dije, bueno, ya hablamos de eso la semana que viene, el lunes. Pues mira, qué suerte, vaya tú por dónde, que Benzema vuelve a hacer otro partido malo el domingo, o sea, ayer. Y mira, podemos enganchar el tema de la mejor manera posible, porque iba a hacer, el mismo vídeo que vais a ver ahora, lo iba a hacer la semana pasada si hubiera tenido, si hubiera habido más opciones de vídeos, pero dije, me espero, y ya lo hago el lunes, independientemente de lo que pase en el Clásico. Qué sorpresa, vaya, Benzema. Otro partido malo. Bueno, a ver, rápidamente, renovación de una temporada más. Lo de una temporada es porque a partir de los 31 o 32 años, creo, en el Madrid se renueva una temporada en una. No renuevan más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si Modric y lo renuevan, también será una temporada solamente. A ver, ¿por qué creo que es un error? No sé si habré titulado el vídeo así o la miniatura o algo, pero vamos a ir ya directamente al tema, no vamos a andarnos con rodeos. La gente ahora mismo estará pensando, bueno, Diego, un error, es el de besta actual, el año pasado hizo un temporadón. Sí, 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 está muy bien. Lo que pasa es que Benzema, si algo ha caracterizado a Benzema en su historia en el Real Madrid, y en su historia como jugador, porque ha sido prácticamente toda en el Madrid, ha sido sus altibajos y ha sido su buena temporada, mala, mala temporada. Buena temporada, mala, mala temporada. Para que, claro, venimos de un año en el cual ha sido el mejor año de Benzema con diferencia, un año muy bueno para el Madrid por el doblete y tal, y claro, cuesta más aceptar lo que está pasando ahora mismo. Pero la realidad es que Benzema está teniendo otra temporada mala en el Madrid. No es una, no, son varias. Me acuerdo el año pasado cuando Benzema estaba en su prime, que a lo mejor le decían, no, me acuerdo cuando criticabas a Benzema. Vale, ¿y ahora qué pasa? ¿El malo era yo por criticar a Benzema el año pasado? ¿O simplemente lo alababa porque estaba haciendo las cosas bien? Yo siempre lo he dicho, aquí en el canal vamos a aplaudir cuando se hagan bien las cosas y a criticar cuando se hagan mal. No podemos criticar algo que se hace bien y no podemos alabar algo que se hace mal. Aquí en mi canal, lo siento, os habéis equivocado el canal si queréis escuchar eso, pero aquí vamos a hablar siempre con la verdad por delante. ¿Y la verdad cuál es? Que Benzema ha hecho temporadas malas, temporadas buenas, y cada vez que lo ha ido haciendo se ha ido diciendo aquí. ¿Vale? Entonces, el año pasado, Benzema te ha callado la boca. Vale, pues este año se la he callado yo a él. ¿No? Según vuestra teoría esta de callar la boca, que así me hace mucha gracia, lo de te ha callado, te ha callado, te ha callado. Depende del momento. ¿El año pasado me cayó la boca a Benzema? Pues sí, pero ahora se la ha callado yo a él. Como soléis decir vosotros. Porque este año, no sé si el peor de la plantilla, porque Hazard, Odriozola y Uluín no juegan, y Mariano. Pero si no, por ahí le anda. O sea, creo que los números que tiene en cuanto a goles, es porque ha marcado penaltis y ha empujado balones. Pero si no, o sea, la temporada de Benzema es horrible. Diría que ha pasado de la mejor temporada de su vida a la peor. ¿Y por qué creo que es un error renovarle? Porque diréis, bueno, Diego, una temporada mala, la próxima igual es buena, tal. Porque tiene 35 años. 35 años, muchas lesiones, que cada vez que te vas haciendo más mayor, las lesiones vienen con más facilidad. Y creo que es un error renovarle. Porque, ¿quién te dice si con 35 años ya ha pegado este bajón, el año que viene, con 36? ¿Qué va a pasar? Es que, no es una cosa que tenga un mal año teniendo 25 años, o 26, o 24. Es que tiene 35. Es igual que lo que hablábamos de Hazard, de volver al Hazard del Chelsea, pues igual si hubiera tenido este año continuidad y tuviera 26 años, pues te puede recuperar, porque con 26 años todavía tiene su carrera por delante. Pero está el tema de la edad, que es importante. Salvo el caso de Luka Modric, no conocemos un caso en el cual, siendo un jugador tan mayor, está irriñado tan, tan, tan bien. Entonces, por lo menos en ligas, o sea, en equipos importantes y en competiciones importantes, no me digáis ahora para aquí Iniesta o Cristiano o tal, en competiciones importantes, con clubes importantes, que esté rindiendo a un alto nivel, pocos, salvo Luka Modric. O sea que, entonces, creo que es un error, primero por ese, por el que es obvio, es decir, Benzema no puede seguir jugando ahora mismo, necesita un tío que esté por delante suyo. Y claro, ahora habrá gente que diga, bueno, se le puede renovar y que juegue algunos minutos, en plan rollo, que sea el suplente del que venga. Es una opción, es una opción que yo, viendo quién creo que va a ser el nuevo entrenador de Madrid la próxima temporada, desestimo. ¿Por qué? Porque si no es Ancelotti, el entrenador de la próxima temporada, hay muchas papeletas de que sea Raúl. ¿Qué pasa? Que son dos entrenadores que por mucho que fichemos, a ver, ¿quién puede venir este año delantero en Madrid? Blaovic, por ejemplo, que ha sonado, o Richarlison. He leído esta mañana también una información, lo que pasa es que no me la creo mucho, porque no me da mucha seguridad de Times. Ha sacado en Inglaterra de Times una información que ha dicho que el Tottenham estaría dispuesto a vender a Harry Kane este verano por 100 millones, porque acaba el contrato en la próxima temporada y para sacar pasta por él porque dicen que no va a renovar. Imaginaos que el Madrid paga 100 millones por Harry Kane, ¿vale? Y ficha Harry Kane, porque Haaland entendemos que es imposible, ¿vale? Y bueno, y Mbappé no es delantero, por mucho que pueda jugar ahí, no es delantero y es muy difícil también que venga este año. Harry Kane, lo ficha el Madrid esta temporada. El año que viene, Harry Kane y Benzema. ¿Vosotros creéis que Ancelotti sienta a Benzema? ¿O Raúl sienta a Benzema? Y diréis, bueno, Diego, es Harry Kane, ¿eh? ¿Vosotros creéis que Ancelotti... Mirad el caso de Ceballos. Ceballos, ha sido el mejor centrocampista del Madrid junto a Gamavinga el último mes o los últimos dos meses. ¿Quién ha jugado a los partidos importantes? Kroos y Modric. Bueno, Diego, pero es Kroos y Modric tal. Benzema, Kroos, Modric. Hay gente que lo hace mejor. Sí, pero ¿quién juegan? Ellos. Álvaro Rodríguez, sale en pocos minutos y marca. Ni un solo minuto el día del Barça. O sea, ayer. Bueno, ayer creo que no sé, no, ayer no estaba, ayer no estaba. El otro día, ¿cuándo ha sido? Un partido también importante que ha salido. Bueno, aparte salió en el minuto 80, ha habido otro día. No sé si fue contra el Barça en el clásico, en el Bernabéu, en la ida de Copa, que tampoco me jugó, jugó los últimos cinco o diez minutos, algo así. Que no, que no, que yo esa idea, la de renovar a Benzema y que sea el suplente de Harry Kane, por ejemplo, si viene Harry Kane, estoy diciendo Harry Kane, no estoy diciendo que Harry Kane vaya a venir a Madrid, ojo, cuidado, que ya había alguno diciendo, se piensa que va a venir Harry Kane a Madrid y tal, no, te estoy poniendo el ejemplo de que el Madrid ficha a ese jugador, llama Harry Kane, llama Richarlison, llama Blaovic, ¿vale? Que no es lo mismo, también te digo, vamos a comparar a Harry Kane, que me parece uno de los mejores, con Blaovic o con Richarlison, perdón de Blaovic y Richarlison, es muy top, pero bueno, repito, un nombre, estoy poniendo nombre, Pepe, fichamos a Pepe, va a jugar Benzema por delante de él, a no ser que el entrenador que venga, le dejen las riendas y le dejen decidir a él, o bueno, que le dejen decidir a él, no, que tenga un par, que sepa analizar un poco los partidos, etcétera, etcétera, y que no tire vacas sagradas, Benzema lo va a jugar todo, si se queda en el Madrid, ese es el problema, y aparte que me costaría ver que el Madrid, Florentino en este caso, vaya a fichar a algún delantero, teniendo a Benzema todavía en la plantilla, lo visteis en el chiringuito, en verano, le preguntaron por el tema a Haaland, y hay una, bueno, está saliendo ahora en Twitter un montón de veces, pero claro, como está Benzema a este nivel, pues, es más obvio sacarlo, ¿no? Una frase en la que dice, claro, ¿cómo íbamos a fichar a Haaland teniendo a Benzema? No iba a venir Haaland para ser suplente de Benzema, claro, esto lo dijo en verano de 2022, es decir, este verano último, claro, como Benzema era un chaval, no podías prever que algún año de estos, claro, viniendo del prime de Benzema, yo entiendo que era difícil, pero que no son infinitos los jugadores, que igual es que nos hemos mal acostumbrado, Luka Modric nos ha mal acostumbrado a pensar que los jugadores son infinitos, pero no lo son, a mí el error del Madrid, que cometió con Haaland, me pareció brutal, encima que Florentino lo diga así públicamente, de esa manera, pues, te hace ver un poco cómo van las cosas en el Madrid últimamente, en cuanto a fichajes, y en cuanto a dirección deportiva, entonces, si renueva a Benzema, Florentino va a decir, va a cambiar eso, lo de Haaland por decir Harry Kane, o Richarlison o Blaovic, ¿cómo vamos a fichar a Blaovic? Teniendo a Benzema. Es por lo que lo veo mal, realmente si a Benzema le renuevan, pero te juega el año que viene, algunos minutos por ahí sueltos, y el que juega es el que fichemos, pues oye, mira, yo cojo, aplaudo, y os digo, mira chicos, ¿os acordáis el vídeo que hice? Pues mira, oye, me equivoqué, menos mal que me equivoqué, pero como sé cómo es el Madrid, con estas cosas y demás, sé que renovar a Benzema es un error, porque, primero, que dudo que fichemos a un delantero top, estando Benzema todavía en plantilla, y que aunque lo fichemos, aunque se dé la probabilidad esa, remota de que lo fichemos, creo que Benzema va a seguir jugando por delante del que venga, ese es el problema, ese es el mayor problema que le veo yo a todo esto, entonces por eso creo que, lo de Benzema que renueve creo que es cierto, es decir, es una filtración, que creo que, repito, creo que lo dijo Fabrizio Romano también, o no sé quién fue, pero fue gente importante, entonces creo que es verdad, espero que no esté firmada, espero que falte la firma, y que de aquí a final de temporada, se vea un poco, porque si no, bueno, en fin, planificación deportiva, ya sabemos que no tenemos, desde hace tiempo, desde hace años, no es nada nuevo, pero sí que es verdad que choca bastante, que Madrid tenga este tipo de errores, choca bastante, pero bueno, en fin, como se suele decir, como diría Piqué, esto es lo que hay, ojalá que cambie las cosas, para que cambie las cosas, ya sabéis lo que he dicho en el primer vídeo de hoy, ya sabéis lo que hace falta, y solo espero eso, porque si no, pues esta noticia, como la de hoy, pues la vamos a tener muchos días, no de Benzema, me refiero, en cuanto a elecciones del equipo, por ejemplo, Ceballos sigue sin renovar, Nacho sigue sin renovar, pues hombre, son cosas que no, son cosas que no se entienden, pero bueno, en fin chicos, que voy dejando por aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si es así, un like se agradece, suscribiros al canal para más, comentad que os ha parecido, activad la campanita, si no la tenéis activada, para que os avise YouTube, cada que subo un nuevo vídeo, y recuerda, que nos vemos en el próximo, adiós. ¡Suscríbete al canal!